A esta hora de la mañana damos la bienvenida vía Skype a la ambientalista Yolanda Cacabatze. Yolanda, buenos días, bienvenida. Hola, Chonet, buenos días. Bueno, amanecemos hoy con esta noticia en el sentido de que ya hubo acercamientos entre el gobierno ecuatoriano y el gobierno chino y hay una aceptación para poder negociar el tema de la presencia de esos barcos pesqueros alrededor de Galápagos y hay un anuncio que a partir de septiembre habría una veda de tres meses, es decir, que durante tres meses no van a hacer ningún tipo de faena y que esto se repetiría cada año. En términos generales, a los ambientalistas y a los ecuatorianos en general que se han indignado por lo que sucede alrededor de las Islas Galápagos y con toda la riqueza ideológica que hay allí, no es suficiente. ¿Qué piensa usted? A ver, yo creo que hay aquí algunos temas que tratar. El uno es que es bueno este acercamiento con la China, muy positivo en el sentido de que pronto vamos a ver probablemente mejores medidas y yo creo que eso se puede dar porque China en este año es la sede de la reunión más importante de conservación del mundo. La Convención de Biodiversidad 2020 es el evento que más participantes tendrá, más temas tratará y más acuerdos trata de promover. Y un país como la China, que es la sede de este evento, no puede poner en riesgo su posición como gobierno dueño de casa porque además hay que reconocer que China hace cosas bien en otros frentes, ¿no es cierto? Cuando miramos acciones que se han desarrollado a cabo en ese país para reducir la contaminación industrial, para mejorar la calidad del suelo, para sembrar árboles, son medidas positivas y que quisiéramos ver lo mismo en cuanto se refiere a la explotación de los peces en el océano. Entonces eso, digamos, nos crea una agenda que puede ir más allá de las declaraciones que conocimos el día de ayer y que yo tengo la esperanza de que sí se van a concretar. Por otro lado, no es suficiente en el sentido de que el Ecuador tiene que hacer más, ¿no es cierto? La zona de protección, el área marina de Galápagos es pequeña en relación al tamaño de la responsabilidad que tenemos de preservar unos recursos que no hay en ninguna otra parte del mundo. Entonces, las conversaciones que hemos tenido ya con Costa Rica para oficializar ese corredor de conservación entre Costa Rica y el Ecuador, de las Islas de Cocos y de Galápagos, está ya en camino y esperamos que se concreten en cuestión de un par de meses. Pero adicionalmente, y tomando en cuenta una declaración que hizo la Asamblea antes de ayer, hay que tomar medidas para ampliar la reserva en Galápagos. No ampliar la existente porque eso probablemente nos demora mucho en cuanto a trámites en la misma Asamblea, sino crear una nueva área que hacia el noreste sea más amplia y se vincule con este corredor con la Isla de Cocos en Costa Rica. Aquí lo que es importante, Janet, también es que tenemos que tomar en cuenta los intereses pesqueros del Ecuador. Entonces, yo desde la perspectiva ambientalista y desde mi lado de gestión, creo que es súper importante que el sector pesquero sea un aliado en estos procesos de conservación, pero tenemos que tomar en cuenta que no debemos afectar aquellas zonas donde el Ecuador realiza pesca industrial para el beneficio económico del Ecuador. A ver, Yolanda, pero allí hay esta discusión y es que todo lo que ha causado esta posibilidad de que estos barcos pesqueros chinos y también de otras nacionalidades, porque hay que decirlo también, no es el único problema que tenemos, es el mayor problema que tenemos con la flota pesquera china, pero también ha habido presencia de otras embarcaciones de otros países en esa zona. Y hay quienes analizan que el problema está en la Convemar y que la solución estaría en que el Ecuador denuncia la Convemar. Y en ese tenemos antecedentes, el Perú, Chile, no firmaron la Convemar o no la aplican, no aplican el convenio, precisamente por estos inconvenientes y por estos riesgos que existen sobre el control de las 200 millas marinas. ¿Qué dice usted? ¿Podríamos denunciar a la Convemar? ¿Esa es una de las alternativas que podríamos tener como país? Definitivamente la Convemar es el instrumento más fuerte que tenemos todos los países para presentar, para denunciar situaciones como estas. Y las reglas de la Convemar son claras. Pero por otro lado, Janet, cuando hablamos de las amenazas al Ecuador, estamos hablando de amenazas a Perú, a Chile, a Argentina, a Colombia. Entonces, si todos nuestros países no trabajan juntos en tener una estrategia de defensa de sus recursos marinos, evidentemente no vamos a lograr nuestro objetivo. Y nuestro canciller está en conversación con los países que he mencionado para que diseñemos esa estrategia conjunta. Pero la Convemar y una serie de otros instrumentos que existen, regionales y globales, para defensa de los océanos, también deben ser parte de la discusión y de la respuesta. Este rato, Janet, los océanos es el ecosistema más amenazado de todo el planeta. Y, por supuesto, cuando hablamos del océano, estamos hablando de que no podemos ver cuál es el desastre hasta que no se da. No podemos prevenir porque no se puede ver a profundidad qué es lo que está sucediendo. Y solamente nos daremos cuenta de que ya no es un recurso de seguridad para el ser humano cuando las redes vengan vacías. Y eso hay que evitar, ¿no? ¿Cierto? Y eso le interesa también a Perú, a Chile y a todos los otros países. Yolanda, pero lo que dicen es que el haber firmado la Convemar, esto fue en el 2002 en el gobierno de Correa, lo que nos hizo es, de alguna manera, renunciar a las 200 villas marinas que teníamos, incluyendo, digamos, el territorio a partir de Galápagos, de Galápagos hacia adelante. Ahora, en la práctica, solo tenemos control sobre dos semillas marinas, el resto son aguas internacionales. Por eso es que los chinos están tan cerca de esta zona protegida y de esta zona tan rica en materia ectiológica. ¿Qué dice usted? Yaneta, ahí hay un error en los datos. Tenemos 200 millas desde la costa del continente ecuatoriano hacia el occidente y tenemos 200 millas alrededor de las Galápagos. Lamentablemente hay un pequeño corredor entre las dos, que es justamente donde está esta flota al momento, pero es un área bastante amplia que nos encantaría que se pueda unir y tenemos que buscar formas en la que este corredor no sea codiciado, ¿no es cierto?, por grandes flotas pesqueras. Pero esas 200 millas alrededor de las Galápagos están abrazando a las 40 millas de protección del área marina. Entonces no es por ahí, por donde debe optar el Ecuador, digamos, porque eso es lo que decían, denunciar a la Convemar es renunciar en la práctica al convenio, al acuerdo. No, 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 para nada. Al ser miembros de la Convemar estamos dentro de esa protección de las 200 millas tanto alrededor de Galápagos como hacia el occidente de nuestra costa ecuatoriana, del continente. Ahora, ¿por qué este pequeño corredor que usted nos describe es tan atractivo en este caso para estas flotas pesqueras chinas? ¿Qué es lo que encuentran ahí y qué es lo que nos interesa proteger precisamente que existe allí? Bueno, la riqueza etiológica de todo el mar entre Galápagos y el continente es absolutamente extraordinaria y es única, y es única justamente porque pretejemos el mar alrededor de las Galápagos, que es un archipiélago que es un pido, es una fuente de reproducción de especies que no se encuentran en otra parte del planeta o a donde vienen una cantidad de variedades marinas a reproducirse. Entonces, ese sitio de reproducción lo hace tan atractivo porque toda la cantidad de los cardúmenes que se encuentran alrededor de las Galápagos y de la costa ecuatoriana son más ricos de lo que se encuentra en otros lugares del Pacífico, del Pacífico Oeste. Así que esa es muy atractivo porque hay muchísimo que pescar, pero en la misma Convemar y en otros tratados se definen qué artes de pesca se pueden usar, cuál es la estacionalidad de la pesca, porque no es que se puede pescar los 12 meses del año, ¿no es cierto? La migración de los peces no es similar a lo largo, homogénea a lo largo de todo el año. También del tamaño de los peces, estamos viendo, Janet, cuando le mencionaba lo amenazados que están los océanos, estamos viendo que cada año los peces que llegan son más pequeños. Eso quiere decir que no les estamos dando la oportunidad de crecer, de reproducirse y de garantizar la seguridad alimentaria del ser humano. Se decía, o se describe que esta moratoria, es como le llaman, esta moratoria de tres meses en que la flota pesquera no va a realizar ningún tipo de actividad, era precisamente para permitir que el calamar gigante pueda reproducirse. Pero mi pregunta va en ese sentido. Tres meses de moratoria al año, que es lo que dicen que van a respetar de aquí en adelante, es suficiente para permitir precisamente eso, no solamente la reproducción de estas especies únicas, sino también la posibilidad de que se desarrollen de manera adecuada, de manera normal, como debería ser o como era antes. Ya, no sé la respuesta, Janet, me gustaría hablar con un experto marino que sepa sobre la reproducción del calamar, para que nos pueda ilustrar sobre ese tema, pero en general sabemos que existen en este rato modelos de pesca que son sustentables, y aquellas flotas pesqueras que aplican estos modelos de pesca han logrado que su producto sea certificado para el consumidor. Y a eso deberían apuntar todas las pesquerías del mundo, ¿no es cierto?, que puedan garantizar al consumidor que no están destruyendo la fuente de la pesca de nuestros océanos, sino que son una explotación racional del recurso para parte de la alimentación del ser humano. Ahora, dentro de esos acuerdos y dentro de la indignación y la preocupación que existe alrededor de Galápagos es la pesca de tiburón. No sé si usted nos puede aclarar, pero hasta donde yo sé, el tiburón es una especie protegida y no debería pescarse ni un solo ejemplar. ¿O cómo está la norma? ¿Se puede, no se puede? Hay especies que no se puede, porque el rato que votan la red, o que aplican cualquiera de sus técnicas que dicen que son terribles, ahora le voy a preguntar también sobre eso. No se puede saber cuál especie es la que cae y cuál es la que no. Ya, ahí la respuesta va por el arte de pesca que se está utilizando. Hay artes que pescan todo lo que cae de ahí. Hay otras artes que son selectivas por el diseño del sistema. Y por supuesto siempre habrá uno que otro tiburón en la pesca responsable y lo que las flotas responsables y que realmente siguen las reglas del juego tratan de evitar esa pesca al máximo. En Galápagos tenemos muchas especies de tiburón y varias de ellas están en peligro de extinción, al borde de la extinción, en riesgo de convertirse en una especie en peligro de extinción. Entonces, tenemos una serie de categorías dependiendo de la especie, pero en general todas deberían ser protegidas, ¿no es cierto? Porque una de las maravillosas características de las Galápagos es que el ser humano puede navegar y puede nadar junto con los tiburones. Porque el tiburón no se siente amenazado, porque hay un ciclo de vida absolutamente equilibrado. Y eso es lo que debemos proteger en el momento que Galápagos se convierta en un mar como cualquier otro, donde ya no podemos gozar de la cercanía a especies que consideran que el ser humano es amigable y no una amenaza. Ahí estamos destruyendo lo que yo diría es la gallina de los huevos de oro del Ecuador. Ahora, dentro de los acuerdos y las conversaciones que se están llevando a cabo con China se les debería poner sobre la mesa eso, porque lo que sabemos es que vienen justamente en busca del tiburón. Para ellos la aleta de tiburón es un producto muy exótico, muy codiciado, muy consumido en la China. Entonces vienen específicamente porque es un área que está absolutamente rica en muchas especies de tiburón, que ya se ha dicho algunas están en peligro de extinción, pero pues parece que es algo que no les preocupa en la realidad. Vienen precisamente por esa especie y de paso llevan algunas más. Sí y no, Jamet. No solamente es la China, sino el sureste asiático, el que como parte de su cultura de gourmet le encanta comer la sopa de aleta de tiburón. Pero ya se han tomado medidas justamente a través del Fondo Mundial de la Naturaleza, la WWF, que yo presidía hasta hace unos años, logramos que la China, el gobierno de la China, el presidente, prohibiera el servir sopa de aletas de tiburón en cualquier banquete de gobierno. Eso está ya totalmente prohibido. Pero no es suficiente, por supuesto, porque la sociedad sigue consumiendo. Sin embargo, usted llega a Hong Kong, llega a Corea del Sur, llega a Taiwán y ya se encuentran restaurantes que anuncian en su menú aquí no se sirve sopa de aleta de tiburón. Y eso está creciendo. Es una nueva forma de contribuir con todos los países del mundo y con todas las especies marinas. Pero, por supuesto, yo estoy consciente que lo que hemos avanzado hasta este momento no es suficiente para proteger a las especies. La pesca ilegal de tiburón, como lo vimos hace pocos meses con esa denuncia de ese barco que llegó a Hong Kong con el repleto de aletas de tiburón, es una evidencia de que continúa, sobre todo a través de la ilegalidad de la pesca. Los tiempos, me preocupan los tiempos. En este momento, no solamente que una conversación natural, digámoslo así, podría demorar hasta poder llegar a los acuerdos necesarios y que puedan llegar a respetar la conservación de esas especies y los derechos de un país como el nuestro. Y por paralelamente tenemos esto, que con la China precisamente tenemos en este momento una deuda que queremos reperfilar, que queremos renegociar y además queremos pedirle nuevos préstamos. Entonces, eso vuelve a la negociación y a las conversaciones mucho más delicadas, que deben tener mucho más cuidado. ¿Cómo ve usted los tiempos? Porque de lo que dicen los ambientalistas, y usted me podría confirmar, hay especies que ya no van a resistir o que quizás no puedan resistir ese tiempo que se necesita para llegar a acuerdos. Son muchas las presiones sobre el tiempo, pero yo creo que justamente por esas presiones que tenemos, nuestro acercamiento a la China debe ser de una negociación seria y madura. La China, ¿se imagina usted lo que sería para la reputación de la China que condicione esta pesca que afecta a las Galápagos en las negociaciones de la deuda? Eso no lo va a hacer la China nunca, porque la China conoce cuáles son los riesgos también para su reputación global, ¿no es cierto? Y en este momento el tema de protección de la naturaleza, el tema de conservación, es uno de los intereses más importantes de la China. La China, como yo les decía, es la sede este año de la COP de biodiversidad, que es el evento más importante de los últimos 20 años en biodiversidad. Entonces, ese acercamiento, la respuesta de ayer ya es una señal de que nos estamos acelerando, ellos y nosotros. La respuesta de Costa Rica y Ecuador de acelerar la formalización del corredor de protección será cuestión de un par de meses. O sea, estamos conscientes de que esto tiene que actuarse lo más pronto posible y que no es solamente para beneficio de las Galápagos, es para beneficio de la seguridad alimentaria del Ecuador y de todos nuestros países. Como le decía yo, el océano es un seguro de vida y de salud del planeta. Bueno, que usted y Roque Sevilla estén involucrados en esto y que estén participando directamente en la asesoría al gobierno para poder llegar a estos acuerdos, para poder plantear acuerdos que respeten con conocimiento el tema de la protección de la riqueza ectológica en las Galápagos. Es una garantía, es una tranquilidad. Así que espero que... Tal vez le comento una cosa más respecto a esto de la comisión, Janet. Yo creo que debemos valorar la decisión del gobierno de crear una comisión multisectorial. Durante 10 años no hemos visto eso, ¿no es cierto? A la sociedad civil se la dejó a un lado. Y este rato que un representante del sector productivo, representante del sector ambientalista, sean parte de una comisión, es motivo de conversación. Se está recuperando una dinámica que es súper importante, sobre todo en épocas de crisis. Me parece muy bien. Y como le digo, genera confianza que usted y Roque Sevilla estén integrando esta comisión multisectorial. Veremos qué pasa. El mundo entero está pendiente de las decisiones que se tomen, que tome la China, que tome el Ecuador, y que tomen todos los involucrados en la protección de esta importantísima área para el Ecuador y para el mundo. Gracias, Yolanda, por estar esta mañana con nosotros. Gracias, Janet. Gracias, Janet.